Comenzamos con el testimonio del médico veterinario Javier Vicentín, asesor del establecimiento Las Tres Provincias, en el límite de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero. El profesional cuenta su experiencia en el engorde de Novillo Solando y recría de vaquillonas de tambo. Agradecemos a Suplefit el acercarnos a este campo. Bueno, mi experiencia con respecto a engorde son dos, sobre novillos, son dos, con suplementación sobre pastoreo de alfalfa, alta carga y suplementación con base rollo y silo y suplefit, la de Biosal de suplefit, y engorde total de novillos, terminando los últimos 45 días, en dieta, digamos, TMR, en cierre total. Los resultados son promisorios, le dan estabilidad al sistema, hay buena conversión, pero como todo falta desarrollo, falta hacer un poco más de hincapié y continuidad en ese tipo de experiencia. Bueno, la dieta para la recría de vaquillonas con la utilización de Biosal, la base está acá en la fibra, acá contamos con el principal recurso fibroso de picado de chala de rastrojo de maíz, y rollos, que los rollos, digamos, tratamos de utilizar los rollos de regular a inferior calidad para ser utilizados en la mezcla y la base fibrosa de la dieta. Entonces, contamos con rollos de alfalfa de inferior calidad, se seleccionan los mejores para las lecheras, y los inferiores se utilizan para la dieta de la recría de vaquillonas. La dieta, la base, la fibra que están viendo acá, se completa con un suplemento que se denomina suplemento vaquillonas, que se prepara una sola vez por mes, se preparan para la utilización de este establecimiento, que son unas aproximadamente 80, 90 vaquillonas que están encerradas continuamente, se preparan unos 3.000 kilos, se utiliza todo el mes, y en esos 3.000 kilos está una base de maíz, y ahí se utiliza como vehículo para utilizar, digamos, y haya una buena mezcla, la biosal. También en ese suplemento suelo poner espeler de girasol, espeler de soja, o algo que tenga proteínas como para balancear la dieta.